Es una de las demandas más sentidas por la comunidad de Chilota y es que la construcción del puente sobre el canal de Chacao hace que la doble vía, que se pretende privatizar hace años, sea también un proyecto que marche en paralelo. Sin embargo, parlamentarios de la zona entregaron detalles de un informe que da cuenta de que la carretera, según indican, solo sería posible hasta el año 2045. Nosotros valoramos cada vez que hay una obra pública en el país y creemos que más líneas del metro de Santiago le mejoran la calidad de vida a la gente. Pero Santiago no es Chile y no es posible. Y por eso yo, con mucho respeto, quiero emplazar al presidente Boris para decirle que Santiago no es Chile, que nuestras regiones tienen importancia, que en la región de Los Lagos estamos construyendo el puente más importante de Latinoamérica, el de mayor infraestructura, el más moderno de Latinoamérica. Y resulta que nos quieren dejar por un informe del Ministerio de Desarrollo Social que estipula que no hay rentabilidad social para hacer la doble vía en Chiloé, nos quieren tirar un proyecto de doble vía en Chiloé para el año 2045. Y esa es una burla inaceptable que nos podemos permitir. Ningún habitante de Chiloé ni de nuestra región se merece algo de ese tipo. Si la rentabilidad social del país, no sé si esto implica, obviamente donde tenemos menos habitantes no hay progreso, estamos en el peor de los mundos. Nosotros creemos y exigimos que la gente de Chiloé necesite una doble vía. Se muere la gente en accidentes diariamente. La conectividad es pésima. Llegas a demorarte entre el canal de Chacao y Castro prácticamente dos horas y media cuando hay tráfico. Acceder a Castro mismo es una situación tremendamente difícil en el día a día. Por eso yo hago un llamado al Presidente, a la Ministra de Desarrollo Social, a la Ministra de Obras Públicas, que esta obra no sea relegada. Esta obra es necesaria y fundamental. Un puente de la magnitud que vamos a tener en el canal de Chacao sin doble vía sería simplemente algo que no tiene sentido. Lamento otra mala noticia para la isla de Chiloé. Según un estudio que dieron a conocer, la doble vía para Chiloé se postergaría hasta el 2045. La razón que plantean es el incremento en el presupuesto de esta obra, lo que provoca indignación en toda la comunidad, ya que esta obra es muy necesaria para Chiloé. Las malas condiciones de la actual vía es insostenible y el número de accidentes que se generan en esta son cada día más. En este tipo de medidas nos damos cuenta que aún no existe una descentralización. Santiago sigue siendo Chile. Hay recursos para nuevas líneas de metro, pero el sur de nuestro país sigue en total abandono por este gobierno. No vamos a permitir que la doble vía a Chiloé se construya en 2045. Eso es lo que dice un informe del Ministerio de Desarrollo Social para la continuidad de la obra de la doble vía. Entendemos que la obra se encareció en un 40%, pero no puede ser esto un motivo para postergar una obra tan importante. Ustedes me han visto en territorio, en la calle, viendo la mala calidad de las rutas en Chiloé, de los hoyos, de los peligros que significa transitar en la ruta chilota. Por lo tanto, no vamos a permitir que esta obra que se comprometió en su construcción ya hace varios tiempos atrás, hoy día se esté postergando y que se nos diga que no se posterga al corto plazo, sino que para el 2045. Esto es realmente impresentable y un insulto para los habitantes de Chiloé. El informe que indican generó inmediatas reacciones entre alcaldes en el archipiélago, quienes calificaron como lamentable la actitud que, según ellos, adoptó el gobierno de colocar marcha atrás en el emblemático proyecto para la isla, de contar con una doble vía. Bueno, es tremendamente lamentable la actitud que ha adoptado el gobierno de colocar marcha atrás en el emblemático proyecto para Chiloé, que es el contar con una doble vía. Se dice hoy día que, de acuerdo a los informes, esta doble vía podría proyectarse recién para el año 2045. Vale decir, el gobierno quiere que Chiloé siga siendo el patio trasero de la región. No queremos una carretera en las condiciones en que está, una carretera en mal estado que es sinónimo de muertes. Chiloé va a tener el puente más moderno de todo Sudamérica. Y lamentablemente, al tener un puente moderno y de las condiciones que va a tener el puente sobre el canal de Chacao, no va a contar en las rutas interiores con una doble vía de calidad. Es lamentable, pero absolutamente lamentable, que el gobierno actual esté colocando en duda una inversión que es tan relevante para el desarrollo del territorio. No podemos tener una carretera miserable. Necesitamos urgente la doble vía que se comprometió en su momento para todo Chiloé. Recuerdan en Chiloé que existe el compromiso de avanzar en una doble vía privatizada, por lo que ahora esperan del nivel central que se cumplan los acuerdos y se deje sin efecto lo que señalan como una inaceptable postregación del proyecto.